Los que esperan Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán y no se cansarán Y correrán Y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Como las águilas Como las águilas, como las águilas Sus alas Sus alas levantarán Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán y no se cansarán Y correrán Y correrán, no se fatigarán Con ritmo Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús